Buenas noches a todos, ¿cómo están? Haciendo este video de invitación. ¿Por qué? Porque el sábado 21 a las 10 de la mañana en hora chilena, tendremos nuestro próximo webinar. Un webinar que es casi el penúltimo, nos quedan solo dos de este ciclo de planificación y simulación. El próximo es el 21 y dos semanas después terminamos y cerramos este ciclo de planificación. Ambos seminarios están dedicados a cirugía ortognática y lo hemos dividido en dos porque hay mucho que conversar. Tenemos grandes invitados y miren lo que tenemos ahí. Ahí está Carlos Estrada que nos va a decir cómo utiliza AITRE para planificar sus casos y qué mejor, un método que usa mucha gente en Latinoamérica y que el autor nos diga sus alineamientos y sus formas de uso. Estupendo. Le hemos también pedido al doctor Leonardo Aguilar, un amigo de la casa, que nos cuente cuáles son sus predicamentos para poder planificar la cirugía estética complementaria a la cirugía ortognática. Particularmente le he pedido que nos hable de rinoplastia complementaria y el uso de prótesis de PIC. Por muchos años usamos Porex, Medpor, Omnicore, pero hoy día usamos PIC. Pero nosotros lo usamos costumizado, individualizado a través de CAD-CAM. Entonces, más allá de que conocemos cuál es la tecnología CAD-CAM, lo que nos interesa es saber los lineamientos de cómo planificarlo. Y Leo nos va a ilustrar al respecto. Ahora, qué decirles de predicciones cefalométricas que obviamente ustedes me conocen. Publiqué un libro en el 2004, el último, con todos los métodos de predicción ortodoncioquirúrgica y prequirúrgica. Esta vez lo vamos a digitalizar. Les voy a enseñar cómo, usando el PowerPoint que todos ustedes manejan, vamos a digitalizar la predicción prequirúrgica final. Eso es algo interesante, entretenido y que a ustedes les va a ser una herramienta tremendamente útil. Pero a aquellos que tienen algunos software, Nemo, Dolphin, le he pedido a Alberto Führer, al Dr. Führer, que ya estuvo un par de seminarios atrás, que nos diga cómo usa Dolphin 2D para hacer estas predicciones con ese software. Yo lo hago con el PowerPoint que está en libre disposición, pero algunos de ustedes podrían tener la posibilidad de Dolphin. Finalmente, entonces, este seminario del 21 lo termina Chris, o vamos a estar entre medio con Cristóbal, que nos va a hablar de qué manera todavía necesitamos los modelos, modelos de yeso o digitalizados, para poder planificar cirugía ortodoncática. Es interesante. Dos semanas después, haremos el paso a paso de cómo planificar nuestra cirugía. Y por supuesto que estaremos muy pendientes, ¿no es cierto?, de cómo nuestro ingeniero biomédico nos enseña algunos tips y algunas cosas de cómo él trabaja habitualmente estas planificaciones. Por lo tanto, va a ser interesante. Entre medio, Cristóbal va a hacer un curso de Dolphin 3D. Entre paréntesis, si están interesados, inscríbanse ya porque les van a instalar en esta semana los programas libres de pago por al menos un mes. Aquellos que quieran inscribirse en el curso, solo en esta semana podrán hacer eso. Y por mientras estaremos subiendo los videos a YouTube, estaremos todas las cápsulas y todos estos webinars, como ustedes bien saben, que nos gusta hacerlo. No te lo pierdas. Mira aquí. 21, 10 de la mañana, sábado. Te espero.